Hola amiguitos, este es otro programa más de Planeta 6. Mi nombre es... Hanna. Rotsana. Hoy nos encontramos en el Festival Buen Comienzo. En Plaza Mayor. Este inició el 26 de septiembre y termina el 29 de septiembre. En las cosas que hay son... Deslizaderos, bomberos, juegos con luces, etc. Vamos a conocer más. Vamos. Buenas tardes, Primera Dama, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tu muñeca? ¿Cómo está? Bien. Si quisiéramos hacer una pregunta, ¿desde cuándo está el Festival Buen Comienzo? Bueno, el Festival Buen Comienzo lo estamos llevando a cabo en Plaza Mayor desde el jueves 26 de septiembre hasta mañana domingo 29 de septiembre. Este es un espacio que creamos para todos los niños y las familias de Medellín para que vengan, compartan juntos, se diviertan, pasen un rato súper agradable. Y es desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde con entrada completamente gratis. No necesitan pagar nada ni inscribirse en ninguna parte, sino llegar con mucho tiempo, disposición y ganas de disfrutar. Gracias. Bueno, ¿y por qué es importante la creación para los niños? Bueno, en este festival los niños tienen la oportunidad de desarrollar todas sus habilidades, de imaginar cosas maravillosas, de poder descubrir cosas nuevas, de aprender jugando. Y la creatividad es importante fomentarla en los niños porque la creatividad nos permite imaginarnos cosas nuevas y en el futuro esa es la gran herramienta que nos va a permitir afrontar la cuarta revolución industrial y sobre todo sabernos adaptar y poder evolucionar como sociedad. Todas las personas necesitamos ser creativas y en este festival fomentamos la creatividad. Bueno, muchas gracias Primera. Gracias. A ustedes todos bienvenidos a este festival. Hola amiguitos, nos encontramos en el lugar de Croma. Croma es una pantalla verde donde se puede reflejar varios fondos para crear varios escenarios. Hola, yo soy Karina, yo soy Karina, yo soy Karina, princesa del reino del mundo. Y hola, hola, yo soy Claudio. Mucho gusto, hola, yo soy Claudio. Y que siempre... ...está inspirando a un gusto para que vengan, disfruten con nosotros, la pasen bien, conozca a estos personajes, que fueron creados por 100 mímicos de más o menos 2 o 7 años. Todos ellos fueron los creadores de nosotros, que somos ambientalistas 100%. Sí, es verdad. Entonces un saludo para todos los radios. Yo soy Felicity Boy. Y recuerden hacer las tareas. ¡Au! Soy Melisa Darver Rodas y les quiero decir, me encuentro en Medellín y quiero decirles que hay que aprender a cuidar el medio ambiente. Podemos ayudar al ambiente, no tirando plástico y reciclando. Hola, mi nombre es Sofía y las cosas que yo he hecho aquí es jugar, grabar videos, saltar brincos, comprar helados. Bueno, acá en este festival del buen comienzo encontramos muchas cosas que nos pueden ayudar. Encontramos para la salud, para reciclar, para aprendernos a cuidar el cuerpo. Este festival son todos los años. Estén muy pendientes para el próximo año estar aquí. Bueno, amiguitos, eso es todo por hoy. Espero que les hayan gustado y recuerden seguirnos en Facebook como... Canal Zona 6 TV. Y en Instagram como... Canal Zona 6. ¡Chao, amiguitos! ¡Chao!